...la barba con toda la fe, para no dejar ni acomodar siquiera la defensa de los Lakers. Se levanta Caldwell Pop, anota con el tiro frontal. Y digamos, le está quitando varias de las acciones que hacen que Lakers siempre funcione mejor. A ver ahora con Caldwell Pop si puede correr un poquito más, como le gusta a Lebron. ¡Uy, lo que se comió! ¡Increíble! Es otro rubro que maneja fenomenalmente. Sí, está tirando bajísima efectividad. ¡Buena asistencia de Lebron James! Ahora sí, logra anotar debajo del canasto Caldwell. Unidades para él en el último juego de los Lakers, que fue derrota ante Orlando, como bien dijimos. Sí que no necesita ni mucho. Caruso, cuidado. Caruso, que no logra anotar. Ahí la asistencia va contra el canasto. Era Gordon, que vuelve a probar desde una distancia... Que ya había tirado de 8 a 9 metros y ahora vuelve a tirar lejísimos. Por supuesto que no nos sorprende que tiene un radio de tiro bueno y confiando en que es la manera de Houston de ganar los juegos. Ahí está Lebron James. Lo van a doblar. Por eso descarga el balón. El lanzamiento de Pop. Buena conversión de... Debo decir al pelo, qué antigüedad. Me viene al dedo, Ale, para el dato que tenía de la pintura. 18 de los 38 de Houston son atacando la pintura. 12 de esos 18 puntos. El partido es Dwyane Howard. Completo con el dato. Es el segundo equipo. Dijimos que más anota en carrera. Los Ángeles Lakers. 18,1 puntos. Atacar bien. Tenés que correr a campo abierto. Tenés que meter alguna bomba. Y tenés que defender. Está en cancha. Sefolo ya en los Rockets. Se va con todo el canasto y logra anotar Caldwell Pope. Pac 360 y estará por la pantalla de ESPN. Manejar informado de todos los partidos que se están jugando en ese momento en vivo. Y además es como defensa después en ofensiva. Rompió y tocó a la esquina para un triple para poner su tercera asistencia. Y es lo mejor de los Houston Rockets en esta primera mitad. Caldwell Pope. Excelente. Incluso que salga perdiendo el otro equipo. Me parece que Kuzma tiene cosas muy interesantes para seguir explotando a futuro. Al lado especialmente de este señor. Por otra parte, el andamiaje de los Lakers es muy... Mucho en velocidad. No con el estilo de Magic Johnson y el contraataque tradicional en tres calles. Sino con el pase largo. Evitando el hombre... Tercer periodo. Me parece que ahí nace todo. Mirá. Buena defensa sobre Harden. Ale, juega incómodo Houston. Juega muy incómodo. Lo están doblando a Harden. Va de tres afuera. Lo han obligado a jugar incómodo. A jugar presionado. Con doble marca. Buena defensa de los Lakers en este segundo. El mismo tobillo que lo tuvo a maltraer en los últimos tiempos. En la pretemporada que le impidió estar en el arranque de esta campaña. Exactamente. Así que fastidio. Enojado. Inseado sin ninguna chance de ir al rebote ofensivo. Fijate, Ale. Uno de diez en este cuarto de tres puntos. Uno de diez. Y el porcentaje es malísimo. Y el score es bajísimo. ¿Por qué? Con los números. Y por eso dio vuelta el partido. Ahí está Caldwell Pope con el balón. La cortina al balón que daba precisamente Howard. Fallaba ahora con el tiro largo. Y se queda corto. Y después ¿qué pasa? Perdes confianza. Y estos tiros que en el primer cuarto entraban. Ya en soledad. Sin doblaje. Superando al rival. Empezaron a fallar un poquito. Tanto Harden como Westbrook. Ahora vamos a sacar el porcentaje global de campo exclusivamente. En eso está trabajando la producción. Del tercer periodo. Porque es muy malo. Qué bien que hace eso. Hemos fallado mucho en la ofensiva. Y ellos defensivamente son buenos y nos han obligado. ¿Qué es a lo que tienen que volver después de lo que hicieron en la primera mitad? Tenemos que recuperar nuestro ritmo de juego. Tenemos que recuperar lo que teníamos en la primera mitad. Básicamente habla del pace, del ritmo de juego. Y es verdad Ale. Porque ha ganado entonces por nueve al término de este tercer cuarto. Es importante este dato. 29-0. No conoce la derrota Lakers toda vez que va al frente después del tercer cuarto. Salió a Kuzma. Tampoco tanto Kuzma, ¿no? Mucho elogio, pero tampoco tanto. Ahí va Gordon de tres. Afuera también. Y un especialista. Un tirador confiable como Gordon. Pierde lo que... ¡Uuuh! Corrida impresionante. Para... La ofensiva para los Lakers. Ahí está LeBron James con el doble largo. Y anota. Calentó la mano. 24. Afuera el lanzamiento fallaba. Troy Daniels con el lanzamiento. Daniels que de timidez no sufre, ¿no? Otra vez corta línea de pase la corrida y la definición en velocidad de Caldwell. Y a partir de ahí hizo crecer su juego y con eso dio vuelta el marcador. Ahora gana cómodo por 14. 20 para Carlton Poe. Como bien decías, alineó la nave. La nave, ¿no? Veremos si lo consigue. Gente experimentada tiene. Ahora veremos si endereza la... Haciendo el paralelismo con todo eso y yéndome a las películas. ¡Gracias!